Pallets Cocina Express cuenta con diferentes tipos de ensaladas, César, italiana y la especialidad de la casa, la ensalada Pallets. También te ofrecemos baguettes de queso, jamón de pavo y vegetariano, lonches, hamburguesas 100% de res y pollo, cuernitos, tacos y las deliciosas crepas. Visítanos en Juárez 1609, esquina con Bolívar. Pallets Cocina Express. Síguenos en Facebook.